Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video con Oyaru, Hakayaru, yeah! Dice como Killer B. Y el video pasado recordarán a Dr. Destino, a Dr. Fit. Pues está justo acá. Es amarillo que ven, es Mr. Fit. Si quieren, les enseño. Acá está Mr. Fit. Ok, perdón si le copio a Andrés Navi, que es mi youtuber favorito. Uno de mis youtubers favoritos. Es el segundo lugar, pero es la... La haricueva. Es la guarida secreta de Sheishi. Es la guarida secreta de... Ari de J. Y está disponible en la guarida, el reino Rodolfo. Ajá, así es. Ok. Empezamos con el video. Antes de nada, quiero enseñarles estos imanes. Estos son imanes normales y simples. Ajá, ahí están. Bueno, esto es lo más simple. Después quiero enseñarles unos bombones que están súper geniales. Ahí se come lo de la gripa. Miren, para una ofrendita o... O día de muertos, así. Miren, estos molvaviscos están súper bien. Esta es una catrina, aunque tiene la cara chueca, ¿no? Está como... Y también tenemos un huesito. Y traía cinco y estos son dos, así que traía dos catrines y una catrina. Ok. Y lo siguiente es una de mis creaciones. Si se recuerdan, el Venom de Cuatro Brazos. ¡Megaconstrux! Miren, pues eso lo hice con Megaconstrux. Y quien me puso... Amigo, esos no son Legos, son Megaconstrux. Hay que estar demasiado ciego para verlo, para no verlo. Pues yo sí sabía que eran Megaconstrux. Pero dije que eran Legos porque si recordarán en el evento de Catus, que yo hice mis Legos. Entonces lo relacioné con todas mis creaciones de Fortnite y así. Por eso le dije, Lego, no porque seas ciego. ¡Estoy viendo! Ok. Ok. Ahora hice a un dragón esquelético. Ahí está, como lo ven. Y es que esta cabeza era un juguete de horrera de esos simples que vienen en cajas y se arman, que son como esqueletos. Pues, ¿qué creen? Que esa cabeza le encajó al Megaconstrux de maravilla. Y aquí está, como ven, si me quedó, si me quedó. Y aquí está su columna. Es como un demonio. Literal. Y ya está disponible... ...en la guarida... ...de Ari DJ Disco. ¡La guarida DJ! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pono Yarú! ¡Haka Yarú! ¡Bieee! Ya se me pegó eso. Ok. Está bastante genial. No lo creen. A detalle. Necesité la figura viejita de... ...los que parecen cocodrilos de Halo. Solo que no le encontré los pies, porque si sí, pues le hubiera puesto, ¿no? Pero así se ve más chido, como que está flotando como un fantasma y así. Y pues, le puse la cabeza del dinosaurio este. Miren. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Y esta cabeza le queda perfectísima. Le pueden poner en cualquier pose. Sí. Tal vez... ...los podría vender. ¡Nuevas figuras! Es un concepto, Mega Construx. Así que aprovechalo. ¡Bua! 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 Y le puse de nombre a este. Es... ...el demonio de los huesos. Así que... ...ya saben, díganle a los de Mega Construx... ...que... ...tengo un nuevo arte. ¡El arte! ¡Es explosivo! ¡Boom! ¡Pfff! Literal, el flotó. ¡Ja, ja! Y ok, amigos. Eso fue todo lo que les iba a enseñar. ¡Bua! Eso que oyeron... ...fue el imán. Así que... ...dejenme en los comentarios... ...que tal me quedó mi... ...figurita. Ya había creado una que tenía cuatro brazos. Ya no me acuerdo cómo lo hice, pero... ...no me acuerdo de esa figura. Y aquí está... ...el demonio de los huesos. Y bueno, amigos, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Les haya encantado. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! Oye, demonio. ¿Qué? ¿Te puedes despedir de mis... ...amiguitos? ¿Amiguitas? Oh, sí, claro. Bueno. Eh, eh. ¿Cómo lo hago? Oh, sí, bueno, eh. Bueno, amigos, hasta aquí lo vamos a dejar. Y espero que les haya gustado. ¡Adiós! ¡Ah! Yo soy el demonio de los huesos. Cuiden sus huesos. Alimentenlos con calcio. O si no, iré a sus casas y los devoraré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!